Les platico, así llegó Yara, toda golpeada y lastimada. Con mucho trabajo por delante, quédense para conocer esta historia. Presentando a la perrita con toda la manada. Cada uno de mis perros iba acercando poco a poco para enfatearla, conocerla, y la perrita se quedaba inmóvil, no sabiendo qué hacer. La ven con extrañanza, pero bueno, espero que sea bien recibida. A sacarla adelante, pobrecita perrita está golpeada de un costado, espero que no le haya dañado el ojito. Pero bueno, se ve que la perra era, es Doberman. Pues nada más es cosa de sacarla adelante. Y que estos perros se acostumbran y la integren al grupo como manada. Inmediatamente no perdí tiempo, la llevé al veterinario, la empezaron a tratar, empezó a drenar unas heridas que tenía alrededor del ojo. Estaba muy flaquita, de hecho estaba enferma. Y pues fue saliendo adelante. Empezó a ser arropada por mi perrita Pastor Alemán. Con ella jugaba, con ella se entretenía, se divertía. Mi Pastor Alemán, aún una perrita joven, jugaba mucho con ella, como que le salió el instinto maternal. ¡Wow! Aparte de jugar con ella, pues le gustaba mucho protegerla. Y la perrita, para la perrita Doberman fue muy, fue como su segunda mamá. Esta perrita Pastor Alemán adoptó ese papel de cuidarla. Aquí la llena un poquito más, más de frotoso. Me pusió el ojito, todo bien. Y, afortunadamente, la inflamación ya va cediendo. Ya nada más le quedan ahí unas cicatrices del dedo, de los grupos que traía. Y ahí va su ojito. Muy bien. Aquí está con la, con la jauría. Hoy les tocó a todos, este, desparasitación. Cada día se fue poniendo más fuerte. Se iba desarrollando, iba adquiriendo fortaleza. Las heridas que tenía alrededor del ojo prácticamente se borraron. Entonces, bien valió la pena cada cuidado que se le dio. Y ella se integró perfectamente a lo que era la manada. Nunca se le quitó el hábito de echarse junto con la perra Pastor Alemán. Y ella muy tolerante. Parecía que era su almohada. El perro Doberman es un perro bien apegado. Y estoy contento por haberla sacado adelante. Si tienen oportunidad, no... Bueno, esta perrita me llegó por coincidencia. Se cruzó en mi camino. Y decidí llevármela en el estado en el que se encontraba. Y véanla, actualmente es una gran perra guardián. Muy protectora y muy activa. Los perros nos sirven también a nosotros para tener actividad física. Ellos la disfrutan demasiado. Yo salgo con... Actualmente tengo varios perros en la manada. Y los saco de aparejas. Porque en ocasiones me es complicado cuidar a varios a la vez. Aquí ya mi perra con otro Doberman macho. Que me los llevo a mis aventuras del ser. Que por cierto, les invito a ver mis otros videos. Aquí con su primer camada, el ciclo de vida se repite. Y dos de esos cachorritos integran parte de la manada que actualmente tengo. Les deseo un gran día. Si les gustó este video de la historia de mi Doberman, regálenme un like. Muchos saludos y gran día.